Lachó, próximo remate, en donde van a estar presentes ustedes. Sí, tenemos el 31 de agosto en Tres Arroyos, con Franco Faldini que anda por acá. Tenemos el remate, tercer remate anual consecutivo de la facilidad de parto en Tres Arroyos. Y el 21 de septiembre, el día de la primavera, tenemos el remate de primavera, que este año es el 18, que lo hacemos siempre con la gente CBM y con Alza Gonzué. El 21 de septiembre acá en Saladillo, que ahí van a venir los toros nuestros, solo nuestros, y van a venir vientres. ¿Y qué va a ir a Tres Arroyos? A Tres Arroyos van 40 toros nuestros y 40 de Franco, y después van unos 350 vientres, entre invitados, preñados y para entorar. Y de Franco que lleva, incluso lleva paridos, tiene unas vaquillonas espectaculares paridas. Así que bueno, esa es la oferta. Y acá en septiembre vamos a tener casi 500 vientres, así que una oferta grande. Pero a Tres Arroyos van a llevar, ¿ustedes no llevan vientres? Nosotros no. ¿Van con toros? Nosotros no, lo que llevamos son invitados de aquella zona que nos acompañan con vientres, como alguna vez Franco nos acompañó hace 5 o 6 años, después empezamos a dar un remate con él. No, me acuerdo. Que nos acompañaban en el remate de la barría, ahora invitamos gente y bueno, después se van sumando, ¿no? Bueno Nacho, mucha suerte, ¿qué querés que te diga? Vos a veces no terminás ni comés. No, no, la verdad que ahora son miles de cosas que uno, algunas cosas se salen de su cauce y hay que acomodarlas, y otras cosas aparecen nuevas, hay problemas y salta un toro y vuelve, bueno. Es un gaje del oficio, es biología no matemática, así que gracias a ustedes por acompañar.